Necesitamos regalitos, necesitamos regalitos de toda la gente, necesitamos regalitos. Que le traigan un regalo y usted le regala aquel, la bolsita. Yo le regalo una sonrisa. A ver, a ver, seria usted, se ponga seria y luego vamos a decir que yo le doy un regalo, ¿sale? ¿Qué? Vamos a decir que yo le doy un regalo, un ejemplo, es un ejemplo. Pero usted es seria y luego se va a sonreír cuando yo le doy el regalo y eso le va a regalar a usted la sonrisa, ¿sale? Sí. Seria. Aurorita, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Le traigo un regalo. Ay, sí, muchas gracias. Yo no lo traje. Está la risa. Eso. ¡Bravo! Es buena actriz usted, Aurorita. Aurorita. Más bien. ¿Qué es lo que usted deseaba de niña y que nunca le pudo traer Santo Clos o el niño Dios o nunca pudieron? Nunca me trajo nada. Yo me vine de, de Guadalupe Victoria, me vine de 15 años y me traje a mi mamá porque mi papá la golpeaba mucho. Y me la traje para acá. Yo de 15 años vine, vení yo. Y ella, ya, ya, grandecita. Pero yo la traje, se la quité a mi papá y me la traje. ¿Y ya nunca volvieron con su papá? No, ya nunca volvimos. ¿Y su papá nunca vino a verlas? No, nunca vino porque tenía otra mujer. Ah, cuando ustedes se vinieron, él ya tenía otra mujer. Él tenía otra mujer y golpeó mucho a mi mamá. Entonces, yo le dije a mi mamá, le dije, vamos a dejar a este viejo. ¿Para qué lo queremos? Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo y nos vamos para el lugar. Y ahora nos estamos. Y yo digo, sí, 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 es bien, vámonos pues. Y por eso vendimos todo barato, todo lo que teníamos barato para venirnos en el tren. ¿En el tren? ¿Y qué vendieron? Vendimos, por ejemplo, las tinas, los trastes, los trastes, las cobijas. ¿No se trajeron ni cobijas? No, ni cobijas, ni nada. Eso sí estuvo muy mal, ¿no? Sí. Porque acá andaban sufriendo por no tener cobijas. No, sufriendo aquí porque no tenemos ni cama ni nada. Más que ya nos regaló la gente, nos empezó a regalar cama. Una cama para mi mamá y para mí. Y nos regaló cobijas. Y ya estuvimos bien, pero ya nunca fuimos a Victoria, ya no. Chuy, le cierren la puerta por favor. Entonces, ya nunca fueron allá a Victoria. Fíjate qué cosas, mamá. Oiga, pero usted tiene más hermanos o es hija única? No, yo soy hija única. A mí nunca me dio estudios, nunca me dieron estudios, nunca me... Desde 15 años no me hicieron fiesta, no me hicieron nada. Yo desde 15 años me vine para acá. Con mi mamá. Así de que yo de niña no tuve juguetes, no tuve nada de regalos, ni nada, nada. Porque mi papá era muy borracho y muy volado. Y era para que, si como yo era la hija única, era para que me hubiera dado un estudio. Un estudio, un estudio, ¿bien? ¿Qué pasó, Sazar, ahorita? Sí que se las vio duras, entonces. Sí. ¿Y ya nunca supo de su papá? No, nunca supe de él, porque un día fui a Víctor y luego le... Cuando me iba a casar... ¿Usted? Yo no fui a... ¿Dónde se casó, aquí o allá? Aquí. Mi... La acta de nacimiento y nosotros me dijo que no, que con pinche acta de nacimiento, me dijo. Así me trató. Entonces me... Me iba a aventar con una piedra grandota y nomás que estaba un sobrino, un sobrino conmigo y lo dijo, le sacó la pistola y le dijo, Ándale, tú que le tiras la pedra y yo que te doy un balazo. Y ya, ya no volví, ya no volví para allá, jamás, jamás. Y le dijo, no te mueras, no lo mandes así porque no voy a venir, tal que te entiendas tu vieja que tienes. Y no fui. ¿Cuándo murió? ¿Sí supo cuándo murió usted? Sí, supe que se murió. ¿Que le avisaron o cómo supo? No, supe que... porque lo dijeron en el auditorio. Ah, en el auditorio de la radio y de la televisión. Eh, ahí le dijeron que ya se había muerto, dice, ay Dios mío, perdóname por tanta fregadera que hizo. Lejaba a mi mamá con los cuerpos en la espalda, con pintados, con el cinto y todo. Y yo también lo agarré y lo golpeé. ¿Sí? Lo agarré y lo golpeé a él. ¿Con qué? Con una fajilla. Le dije, no andes fregando aquí con mi mamá, dejamos, vete a la fregada con tu mujer, no estás fregando aquí. Y le pegué con el cinto, yo por eso lo tenía, lo tenía aburrecido yo. Por eso le dije, el día que te mueras no me mandes decir porque no voy a venir. Y no me mandaron decir cuando murió. ¿Y tuvo más hijos él con otra señora? Pues según esto tuvo un hijo que decía que era mi hermano, no, no, sácate, ¿cuál, hermano? No, no quiero hermano. Entonces sí, sí decían, o él vino a verla. No, no decían, no, decían ellos que era mi hermano, que era mi hermano. Y yo le decía, saquese a la bregada, ¿cuál hermano? Yo no tengo hermano ni nada. Entonces usted guarda un recuerdo muy feo de su papá, o sea, no hay algo bonito de su papá. No, no hay nada bonito, nada, nada, puro odio, odio, puro odio tengo, tenía, pues ya, Dios lo venga, pero no, por todas las travesuras que hizo. Oiga, ahorita, ahorita con todo esto que me comentan, logro pensar que usted le agarró odio a los hombres, por eso no, o sea, como que quedó traumada, pues. Eh, yo creo que sí. Y que por eso no haya hecho algo vida con un hombre. Gracias. No, por eso no, no me buscaba a los hombres porque me golpeaba, también el hijo del papá de esto también me golpeaba. Y también lo mandé a la bregada también. ¿Usted no era dejada? No, no lo ha dejada porque yo le metía chanquilazos por la cabeza. Sí. Ponía una chanquila debajo de la almohada y cuando llegaba el borracho, que hija de tu casa que, y agarraba la chanquila, tómale por la cabeza, un día le saqué el morir en las narices. No se dejaba, ahorita. No, no me dejaba. Todo eso, Chuy, pues tú no, él estaba muy chiquito, ¿no? No, estaba chiquito. ¿Tú eso no te acuerdas nada de tu papá? No, él nunca vivía con él. ¿Pero qué piensas, mi Chuy, a lo que pasó a tu mamá de, con su papá, o sea, cómo se te hace a ti? Pues no, yo no. No, no existías, no. Pero digo, ¿cómo se te hace ahorita? Sí sabías, porque Chuy ya le había platicado, ¿usted no estás escuchando esto? Hasta ahorita. Hasta ahorita no le he platicado nada, todo lo que yo sufrí. No, 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 no. Todo lo que yo sufrí. Me debes una lana, entonces, Chuy. Fíjate nada más por lo que sirvo, estás sabiendo todo de la vida. O sea, ¿de veras no sabías tú? No, no. No. ¿Habiera tenido el boxeador ya usted para que le hubiera metido una friega? Pero me metí buenos regazos con el cito, me metí buenos regazos con el cito, me decía, no estás aprovechado, ¿por qué me pegas? ¿Por qué le pegas a mi mamá? Vámonos a la friega, le cambié la puerta y lo aventamos para afuera. Vámonos. ¿Y lo ahorita grande, imagínate? A gotear, vamos a, ¿cómo, cómo dice? Vamos a ganar gatos de la cola. Ah, sí, ganar gatos de la cola. Vamos a pagar pena. ¿Y su papá era grande? ¿O a quién saca el dios de alta? Era grande y yo me parezco a él en lo alto. Afortunadamente. Mi mamá estaba chaparrita. Mi mamá estaba chaparrita. Oiga, ¿de veras, entonces a Michui nunca le había platicado usted esta historia? Nunca le había platicado yo mi historia, nunca. Y por una parte es bueno saberlo, ¿no? Porque como hijo podrá entender muchas cosas. No, nunca le había dicho yo todo lo que yo sufrí. Yo sufrí mucho, mucho. No, de niña no tuve un juguete, no tuve un regalo, nada. Nada, nada. Yo sufrí muchísimo. Ya, cuando me vine para acá, ya cambió mi vida. Cambió mi vida porque ya... ¿Y la de su mamá? La de mi mamá porque ya no, ya no se ven para que la golpeaba. Fíjese nada más. O sea que su papá nunca fue, aunque fuera una vez así cariñoso con usted. Nunca. ¿No se acuerda de un cariño que le dio a su papá? ¿O sí le llegó a hacer cariño? Nunca, nunca. ¿Nunca te amo mi amor o mi niña o mi... ¿De veras, de veras ahorita? Nunca, nunca, de veras. Nunca, nunca. ¡Niña hermosa! ¡Niña hermosa! Ni un 5 para comer. Él se llevaba nomás todo el tiempo borracho, borracho. ¿Pero si trabajaba? No, no trabajaba antes, porque todo el tiempo andaba borracho. ¿Y cómo sacaba para borracho? Pues quién sabe, le daría a la mujer, a la otra mujer, quién sabe. Y decía que era mi hermano, que era mi hermano. No, 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 que no quiera hermano de aquí. Vámonos a volar. Entonces posiblemente... A volar. Así que usted, a ver si un hermano que tenía a Aurorita o tiene en Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, ¿verdad? Sí. Sí. A ver si nos sale el hermano de Aurorita. No, no, no lo quiero. No lo quiero ni ver ni pintura, ni nombrarlo, o sea, queda. Entonces menos que venga aquí a visitar. Menos que venga a visitar, menos, menos. Yo porque decía que tal si le cae en Navidad. Ay, hermana, te amo, hermana. No, 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 no quiero nada de él, nada. No quiero saber nada de él. ¿A Aurorita? Porque es de la otra mujer. Pero él no tiene la culpa. ¿Por qué? ¿O tú qué opinas, Micho? ¿Tú te vas a opinar? O sea, ¿tú crees que si Aurorita tuviera un hermano tenga la culpa de que Aurorita no lo quiera porque era de otra mujer, o qué piensas tú? No, 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 no pienso nada. ¿Por qué vos eras de otra mujer? No era... O sea, perdón, digo, él no tiene la culpa. No, él no tiene la culpa, pero de todos modos lleva la sangre de otra mujer y de mi viejo padre. Sí, no, pues como la trató el papá, pues yo me imagino que si ha de ser resentido con el padre, ¿Te imaginas ahora que nos salga el más rico de Guadalupe, Victoria? Sufrí mucho. ¿Cómo se ha pedido usted, Aurorita? Aurora de la Cruz Contreras. Y... María Aurora de la Cruz Contreras. Y... Y entonces los otros, si tiene otro hijo... ¿Qué sabe cómo se llama? ¿Va a ser de la Cruz también? No, no, bueno. Ah, no, no, independientemente, digo, independientemente de que usted lo quiera. Pero en Guadalupe, Victoria, si hay uno que se apellida de la Cruz, posiblemente sea su hermano, ¿verdad? O familiar. Pues sí, quién sabe. ¿Quién sabe si habla? Entonces, como usted tuvo muchas carencias de niña, por eso usted era muy trabajadora, ¿verdad? Sí. Y trató de que sus hijos no pasaran lo mismo que usted. Lo mismo que yo, que yo, que yo pasé. ¿Sí te regalaba juguetes? Sí. Sí, sí, eso. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas que te compras así juguetes y eso? Sí, juguete, ropa, sí. ¿Qué recuerdo tiene de que le haya regalado a su mamá? Ah, un volteíto o algún recuerdo. Su pastel tenía el cumpleaños, le hacía su fiesta yo con todos sus amiguitos del kinder. ¿Y ahora ni lo felicito? Estaba en el kinder y le compré su pastel y fueron todos los niños del kinder con él. Y estuvieron con él ahí y le compré por su pastelito y le compré churrito de esas frituras. Sí, pues fue la vez que le dije que me había felicitado, pero no, eso fue cuando estaba en kinder. ¿Ya nunca te felicitó? Ya no. No, pero ya después, bueno, la pregunta creo que ya me la contestaste, pero a ver si no me acuerdo. Pero, ¿te llegó a decir feliz cumpleaños, mijo, después o no? No. No, ya no le dije, ya no me acordaba de nada. No, ahorita es de vieja, pero hablo de nueva y favorita. Sí. ¿Cuando estaba nueva? No, no, ya no me acordaba, porque no me acordaba con el trabajo. Con el trabajo me tenía agarrada. Andaba trabajando aquí y allá cuando empecé de 15 años, chiquilla. ¿Qué me voy a andar acordando de estar felicitando? No, 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 no me acordaba. Si yo sufrí la pena negra, no crea. Ah, caray. Sin un, sin un juguete, sin un dulce, sin un nada, sin un regalo. ¿El de la suerte, sí? Sí. Sin un juguete, sin un regalo, sin un nada, sin un abrazo, no, nada. Pura mentada de madre nos daba a mi, llamaba a mi mamá. Pura mentada de madre. Se subía arriba de las estrellas de la sotea y nos gritaba. No puedo decir las palabras. Sí, sí puede. Aquí sí puede. Pero gritaba, ¿qué quieren hacer, putas hijas de su madre? Así nos decía. Así me trataba a mí también. De puta, junto con mi mamá. ¿Y de chiquita tú? Y de chiquita, yo, pues, tenía que, 12 años, 12, y de 15 me vine para ver Durango. ¿Y usted era hija única? Yo soy hija única. Ya no tengo más. ¿Y en qué estuvo, qué le platicaba a su mamá que ya no tuvo hijos? ¿Eh? ¿En qué estuvo que ya no tuvo hijos? O sea, usted ya no tuvo hermanos. No. ¿Qué le dijo su mamá? ¿Qué sabe? Ya, ya no se juntaron, ya no se juntó con mi papá, porque él la golpeaba mucho. Ya no se juntó con él. Lo tiraba de uno. Cuando dejaba la espalda de la espalda, todos los cinturones así marcados, le brotaba la sangre de la espalda a mi mamá. Por eso yo no tenía aborrecido, que papá ni que nada. Y a mí también me trataba de puta. ¿Cuánto tenía 12 años? ¿12 años? ¿12 años? Qué gacha, mamá. Qué gacha, mamá. ¡Qué gacha! ¡Es muy fea la vida de tu mamá, Chulla! Y no lo sabía. Sí, así, así fue mi vida. Yo creo que por eso, bueno, parte de eso tuvo que ver de la vida de ella, que ella nunca se casó. Y luego le tocó el papá de Chulla y también la golpeó. Vino a sembrar el odio que ella traía. ¿Su mamá cómo se llamaba? Lorenza Contreras Martínez. ¿Lorenza Contreras Martínez? Sí. En Guadalupe Victoria, me imagino que esta señora ha de tener mucha familia. Lorenza Contreras Martínez. ¿Y ya no...? ¿Cuántos años hace que no va para Guadalupe Victoria? Ya no volví ahí nunca. ¿Por qué? Esa vez que fui a que me diera el acto de nacimiento, porque tenía los apellidos de ellos. Me llamaban Aurora, María Aurora del... ¿Cómo me decían? De Valderrama, Valderrama. Los apellidos de mi papá. No, de mi mamá no los tenía. Ah, su mamá era Valderrama, Valderrama. Valderrama, Valderrama. Carlos de la Cruz, Valderrama, Valderrama. Y yo, yo, yo a mi mamá... ¿Tú hiciste Aurora Valderrama? Nooo, Cuele. Cuele, Cuele para es que... Yo soy Aurora de la Cruz Contreras. ¡Pura Contreras! ¡Ay, joder! La porra de cuero. Con eso me acordé cuando andaba de porrista allá de los políticos. ¡Pura Contreras! ¡Pura Contreras! ¡Pura Contreras! ¿Entonces no llevaba el apellido de su papá? No. ¿Se lo quitó usted? Sí, me lo quité. Me lo quité. ¿Pero si lo tenía antes? Sí lo tenía. Aurora Valderrama. Me pedí, daba. Ajá. Pero me lo quité. Yo dije, vamos a la fergada a Valderrama. Que yo soy de Aurora de la Cruz Contreras. Ah, entonces... En Guadalupe Victoria, si hay uno... Que fue Valderrama, puede ser la familia de la ahorita.